Hola, queridos estudiantes, ¿cómo están? Bienvenidos al aula de informática de manera virtual. Y en esta semana se inauguran los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Así que la temática del salón va a ser de deportes y competiciones. En el salón van a ver el enlace que los va a llevar al sitio de Google donde ellos han colocado un juego maravilloso donde tendrás que competir contra 7 atletas y está muy, muy, pero es muy divertido. Así que te invito también para que veas todo lo que tengo para ti en esta semana en informática. Chao, se despide de ustedes su maestra Ana Cecilia.